Agradecerle también a la gente por haber llenado la jornada de lleno. ¿Qué deja el partido de hoy en la evaluación para el equipo de Alfonso Garte con miras al partido del domingo ante Argueda? Nos deja una confianza, nos deja una confianza de saber que estamos en el camino correcto. Pero más no, no debemos sentir confiados. Hay que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo errores para tratar de ser un equipo sólido y así poder avanzar en esta forma perda. ¿Un mensaje a todo el público que debe darse cita el día domingo? Sí, agradecerle porque no nos olvidemos cómo jugaron ellos allá. Ellos fueron locales, jugaron con todos, nos agredieron y que eso sea correspondiente a cualquier fútbol. Así que nosotros también tenemos que hacer un sentido de local.